¿Piensas que a una mujer solo se le agrede sexualmente cuando camina por lugares solitarios? Pues la verdad es que 3 de cada 10 mujeres son violadas en su propio hogar. Sus padres, sus primos, sus tíos, sus padrastros son sus propios agresores. ¿Crees que las mujeres son violadas solo por personas desconocidas? En realidad, casi la mitad, casi la mitad de las mujeres son violadas en espacios que ellas consideran seguros. ¿Piensas que porque estoy vestida con short y falda corta, con pantalones apretados y llevo puestos tacones, puedes acosarme y agredirme? ¡No! Ninguna mujer es responsable de una violación sexual. Son los hombres los que violan. ¿Piensas que me estás piropeando? No, me estás acosando. Es un mito pensar que las violaciones sexuales les ocurren a las mujeres que visten provocativamente. El 82% de violaciones sexuales fueron a niñas y adolescentes. Y lo peor de todo es que el 90% de los delitos contra la libertad sexual quedan impunes. No lo vamos a permitir. El primer paso para hacer justicia es romper el silencio. ¡Denúncialo! ¡Denúncialo! ¡Basta de impunidad! El sistema de justicia tiene que sancionar a los culpables y proteger a las víctimas. El 429 El 480 Gracias por ver el video.